La duquesa de Sussex luce una pancita de embarazo prominente Meghan Markle. Foto, Grosby Group Una de las principales preocupaciones cuando se anunció el compromiso del príncipe Harry con Meghan Markle era cómo conseguiría adaptarse la actriz estadounidense a su nuevo papel institucional en vista de que no tenía ninguna experiencia previa ni formación protocolaria. Sin embargo, la esposa del príncipe ha demostrado que sabe manejarse perfectamente sin ninguna ayuda en sus apariciones públicas, respondiendo amablemente a todas las preguntas de los curiosos y saliendo con gracia de cualquier situación comprometida que se le presente. Su tendencia a saltarse las normas que suelen seguir los miembros de la monarquía británica cerrando la puerta del coche ella misma, repartiendo abrazos o firmando algún que otro autógrafo no ha hecho más que aumentar su popularidad entre el público pese al escepticismo que generó en un primer momento entre los sectores más conservadores. Esta semana la duquesa de Sussex ha vuelto a hacer gala de Sudón de Gentes y su naturalidad durante una visita al Centro de Animales My Health del Norte de Londres, una de las nuevas organizaciones con las que ha comenzado a colaborar como patrona. Mientras saludaba a varios de los trabajadores de las instalaciones, una señora especialmente espontánea le dijo, eres una joven encantadora. Que nuestro señor te bendiga siempre. Y estás muy grande. Sus palabras pretendían ser un halago en referencia al embarazo de la duquesa que se encuentra en su sexto mes de gestación, y ella decidió tomárselo como tal, tocándose la barriga y respondiendo con un Ingenioso, me lo tomaré como un cumplido, que consiguió arrancar una carcajada al resto de los presentes que se habían tensado ligeramente al escuchar esas palabras acerca del físico de la futura mamá. ¡Suscríbete al canal!